la clasificación los mochilleros sacando el polvo de los cilindros metálicos en esta zona sí que es un programa por el y una zona una es negra la otra es azul oscura vamos a ver ahí vamos a ver Toni Bowe Bowe que se enfrenta a Dani Oliveira Bowe que supera ya la primera parte nítidamente de forma clara ha hecho una Bowe Dani Oliveira también está ante su primera carrera en el San Jordi sin opciones ante un Toni Bowe absolutamente incontestable vemos como Toni Bowe va a respetarlo un poco bueno pues sale ahí ahí está Toni Bowe pasando sin problemas también se está tomando su tiempo como ya el resultado no le va a variar yo creo que no vale la pena arriesgar nada como mínimo a completar tomar contacto no claro las experiencias a ver cómo es los cilindros no los si si es mejor el hielo es tomando medidas de las zonas y mira también aquí como está aquí se juega en algo Lluís Kayak limpiando la zona esta carrera puede ser muy buena cuentas pendientes no si bueno parece que ha salido más decidido Raga ahora Calestaña ha recuperado un poco si el pelito de Cerco van por igual bueno esto ya hemos dicho que paralelo que va a ser bastante disputada los dos van igual Raga va un poco por adelante si pues Raga 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 va a ganar Raga bueno ha ganado Raga metí un puntito Cabestán bueno pues se ha quitado un poquito la espina si si esto no será no valdrá para para pasarse o para pasar a la final pero bueno pero como mínimo te quitas ese orgullo herido te sacas un poquito la espina de ese con amor propio ahora también tenemos otra carrera que puede ser muy buena Fujinami contra Fajardo en el momento Fujinami por delante se ha retrasado ahí Gallardo que se ha ido atrás en el cilindro Fujinami que sigue por delante Fajardo está atascado Fuji que sigue ahí ahora se toma todo suyo pequeño respiro yo creo que Fujin va a ir a asegurar cuidado porque vamos a ver está dando también referencias su mochillero Carlos pero va a ganar Fujin 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 también va a sumar uno con lo cual ha ganado Fujinami otro que se quita la espinita vemos como Raga y Fujin Fujinami otra vez dando espectáculo ahí viene como Takahisa Fujinami ha pasado con absoluta solvencia y ahora como tira la moto que dominio tiene la máquina bueno pues vamos a ver ahí como se completa la carrera Fujinami